Capítulo 13. Género. Cita. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El equivalión. El séptimo gran principio hermético, el principio del género, encierra la verdad de que el género se manifiesta en todas las cosas, de que los principios masculinos y femeninos están siempre presentes en plena actividad en todos los fenómenos y en cada uno de los planos de la vida. En este punto es bueno llamar la atención sobre el hecho de que el género, en su sentido hermético, y el sexo, en la aceptación ordinariamente aceptada del término, no son lo mismo. La palabra género deriva de la raíz latina que significa concebir, procrear, generar, crear, producir. Un momento de consideración sobre el asunto demostrará que esa palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, pues éste se refiere a las distinciones físicas entre los seres machos y hembras. El sexo no es más que una mera manifestación del género en cierto plano del gran plano físico, el de la vida orgánica. Es necesario que esta distinción se imprima en la mente, porque ciertos escritores, que han adquirido algunas nociones de filosofía hermética, han tratado de identificar este séptimo principio con estúpidas y a veces reprensibles teorías y enseñanzas concernientes al sexo. El oficio del género es solamente el de crear, producir, generar, etc., y sus manifestaciones son visibles en todos los planos fenomenales. Es un tanto difícil aportar pruebas de esto siguiendo las líneas científicas, porque la ciencia no ha reconocido todavía a este principio como de aplicación universal. Pero así y todo, van produciéndose algunas pruebas provenientes de fuentes científicas. En primer lugar, encontramos una manifestación distinta del principio del género entre los corpúsculos, iones o electrones que constituyen las bases de la materia como la ciencia lo reconoce actualmente y que, al constituir determinadas combinaciones, forman el átomo, que anteriormente se consideraba como el punto final e indivisible. La última palabra de la ciencia es que el átomo está compuesto por una multitud de corpúsculos, electrones o iones, diversos nombres de la misma cosa, que giran unos en torno de otros y vibran con un elevado grado de intensidad. Pero se postula además que la formación del átomo se debe realmente a que los corpúsculos negativos se pongan a girar en torno de uno positivo. Los corpúsculos positivos ejercen cierta influencia sobre los negativos, impulsando a estos a constituir ciertas combinaciones que dan como resultado la creación o generación de un átomo. Y esto está perfectamente de acuerdo con las más antiguas enseñanzas herméticas que han identificado siempre al principio masculino del género como lo positivo y al femenino como lo negativo, como la electricidad, por ejemplo. Puedes agregar ahora que en la mente pública se ha formulado una impresión completamente errónea sobre las cualidades del llamado polo negativo de la materia electrizada o magnetizada. Los términos positivos y negativos han sido pésimamente aplicados a este fenómeno. La palabra positivo significa algo real y fuerte en comparación con la irrealidad o debilidad del negativo, pero nada está más lejos de los hechos reales de los fenómenos eléctricos. El polo negativo de la batería es realmente el polo en y por el cual se manifiesta la generación o producción de formas y energías nuevas. Nada hay de negativo en él. Los hombres de ciencia, de mayor autoridad, están actualmente empleando la palabra cátodo en vez de negativo, derivando cátodo de la raíz griega que significa desciende el recorrido o camino de la generación, etc. Del cátodo emerge el torbellino de electrones o corpúsculos. Del mismo polo surgen esos maravillosos rayos que han revolucionado las concepciones científicas durante la pasada década. El polo catódico es la madre de todos los extraños fenómenos que han convertido en inútiles a los antiguos libros de texto y que han hecho que teorías mucho tiempo aceptadas hayan sido relegadas al montón de los desechos de las especulaciones científicas. El cátodo o polo negativo es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las más útiles formas de materia que la ciencia conoce actualmente. De manera pues que existen poderosas razones que impulsan a rechazar el término negativo insistiendo en sustituirlo por la palabra femenino en vez del término antiguo. Los hechos nos conducen a esto sin tener en cuenta para nada la doctrina hermética y por consiguiente emplearemos la palabra femenino en vez de negativo al hablar de dicho polo de actividad. Las últimas enseñanzas científicas dicen que los corpúsculos o electrones creadores son femeninos. La ciencia dice que están compuestos por electricidad negativa y nosotros que están compuestos por energía femenina. Un corpúsculo femenino se destaca o mejor dicho deja a un corpúsculo masculino y comienza una nueva carrera. Activamente busca una unión con un corpúsculo masculino animado por el impulso natural a crear nuevas formas de materia o energía. Cierto autor va aún más lejos y dice que enseguida busca por su propia voluntad una unión. Este desprendimiento y unión forman la base de la mayor parte de las actividades en el mundo químico. Cuando un corpúsculo femenino se une a otro masculino empieza determinado proceso. Las partículas femeninas vibran más intensamente bajo la influencia de la energía masculina y giran rápidamente en torno a esta última. El resultado es el nacimiento de un nuevo átomo. Este nuevo átomo está compuesto realmente por la unión de electrones masculinos y femeninos. Pero cuando la unión se efectúa, el átomo es una cosa separada que posee ciertas propiedades pero que ya no manifiesta más las propiedades de electricidad en libertad. El proceso del desprendimiento o separación de los electrones femeninos se llama ionización. Estos electrones o corpúsculos son los obreros más activos en el campo de la naturaleza. De sus uniones o combinaciones, surgen las diversas manifestaciones de la luz, del calor, de la electricidad, del magnetismo, de la atracción, de la repulsión, de las afinidades químicas y sus contrarios, así como otros fenómenos de índole similar. Y todo surge de la operación del principio de género en el plano de la energía. El papel del principio masculino parece ser el de dirigir a cierta energía inherente hacia el principio femenino, poniendo así en actividad el proceso creador. Pero el principio femenino es el único que ejecuta siempre el trabajo activo creador en todos los planos absolutamente. Pero sin embargo, cada principio es incapaz de energía operadora sin la ayuda del otro. En algunas de las formas de la vida, los dos principios se combinan en un solo organismo. Por esta razón, todo el mundo orgánico manifiesta ambos géneros. Siempre está el principio masculino presente en la forma femenina. Las enseñanzas herméticas comprenden, en gran parte, la operación de los dos principios del género en la producción y manifestación de las diversas formas de energía, etc. Pero no es necesario entrar en detalles sobre el mismo en este asunto, pues no es posible endosarlas momentáneamente con pruebas científicas que aún no existen, debido a que la ciencia no ha progresado todavía suficientemente. Pero el ejemplo expuesto sobre los fenómenos de los electrones o corpúsculos demuestra que la ciencia está en verdadero camino y también da una idea general sobre los principios subyacentes. Algunos investigadores científicos han anunciado su creencia de que en la formación de los cristales se encuentra algo que corresponde a una especie de actividad sexual, lo que es una prueba más de la dirección de donde sopla el viento actualmente sobre el campo de la ciencia. Y cada año que pasa aportará nuevos hechos que corroborarán la exactitud del principio hermético del género. Se encontrará que el género está en operación constante, manifestándose en todo el campo de la materia inorgánica, así como en el campo de la energía o fuerza. La electricidad se considera actualmente como algo en lo que todas las demás formas de energía se mezclan o disuelven. La teoría eléctrica del universo es la última doctrina científica emitida y está adquiriendo rápidamente gran popularidad y aceptación. Y de esto se deduce que, si hemos podido descubrir en el fenómeno de la electricidad, en la misma raíz o fuente de sus manifestaciones, una evidencia clara e inoequívoca de la presencia del género y de sus actividades, se puede afirmar sin miedo que la ciencia llegará últimamente a ofrecer pruebas de la existencia en todos los fenómenos del universo de ese gran principio hermético, el principio del género. No es necesario perder el tiempo hablando del conocido fenómeno de la atracción y de la repulsión, de los átomos, de la afinidad química, de los amores y de Dios, de las moléculas, de la atracción o cohesión entre las partículas de la materia. Esos hechos son harto conocidos como para exigir mayores comentarios, pero ¿se ha pensado alguna vez en que todas esas cosas no son más que manifestaciones del principio del género? ¿No se ve claramente que el fenómeno es general? Trátese de corpúsculos, moléculas o electrones y todavía más. No es enteramente razonable y lógica la enseñanza hermética, que afirma que la misma ley de la gravitación, esa extraña atracción por la cual todas las partículas y cuerpos en el universo tienden unos hacia otros, no es sino otra manera de manifestarse del principio del género, que opera en la dirección de atraer las energías masculinas hacia las femeninas y viceversa. No es posible ofrecer pruebas científicas por el momento, pero si se examinan los fenómenos a la luz de las doctrinas herméticas sobre el asunto, se verá que no existe hipótesis alguna mejor que la actual que explique los problemas. Sométanse todos los fenómenos físicos a la prueba y se verá que el principio del género se hace evidente. Pasemos ahora a considerar la operación de este principio en el plano mental. Muchos hechos interesantes están esperando nuestro examen. Capítulo 14 Género mental Los estudiantes de psicología que han seguido atentamente el tren del pensamiento moderno en lo que respecta a los fenómenos mentales habrán quedado extrañados de la rara insistencia de la idea o concepto de la dualidad mental que se ha manifestado tan frecuentemente durante los 10 o 15 años últimos y que ha dado origen a gran número de plausibles teorías concernientes a la naturaleza y constitución de esa doble mente. El difunto Johnson J. Hudson alcanzó gran popularidad en 1893 al enunciar su conocida teoría sobre las mentes objetiva y subjetiva que, según sostenía, existían en cada individuo. Otros autores han llamado igualmente la atención con sus teorías referentes a las mentes consciente y subconsciente mentes voluntaria e involuntaria mente activa y pasiva, etc. Esas teorías podrán diferirse según cada autor pero siempre queda el principio básico que es el de la dualidad mental. El estudiante de la filosofía hermética se siente tentado por la sonrisa cuando lee y oye hablar de esas numerosas teorías nuevas respecto a la dualidad de la mente adhiriéndose cada escuela tenazmente a su propia doctrina proclamando cada una con empeño que ha sido ella la que ha descubierto la verdad. El estudiante que ojea el libro de la historia oculta encontrará en su mismo principio referencias en las antiguas enseñanzas herméticas sobre el principio del género y si prosigue su examen encontrará que esa antigua filosofía conoció el fenómeno de la dualidad mental y la explicó mediante la teoría del género en la mente. Este concepto del género mental puede ser explicado en pocas palabras a los estudiantes que ya se han familiarizado con las teorías modernas que aluden al mismo. El principio masculino de la mente corresponde a la llamada mente objetiva mente consciente, mente voluntaria o activa, etc. en tanto que el principio femenino corresponde a la llamada mente subjetiva subconsciente, involuntaria, pasiva, etc. Por supuesto la enseñanza hermética no concuerda con las muchas teorías modernas concernientes a las dos fases de la mente ni admite muchos de los hechos proclamados por esas escuelas en apoyo de ese doble aspecto. Si indicamos la base de la concordancia es para facilitar al estudiante la asimilación de los conocimientos adquiridos con anterioridad sobre la filosofía hermética. Los estudiantes de Hudson conocerán la proposición que se hace en el principio del segundo capítulo de su obra The Love Psychic Phenomena La ley de los fenómenos équicos que dice La jeringonza mística de los filósofos herméticos expresa la misma idea general o sea, la dualidad de la mente. Si el doctor Hudson se hubiera tomado el trabajo de descifrar algo más la jeringonza mística de la filosofía hermética hubiera recibido mucha luz sobre el punto de la dualidad de la mente pero entonces quizás su obra más interesante no hubiera sido escrita Consideremos ahora las enseñanzas herméticas concernientes al género mental Los instructores herméticos imparten enseñanzas concernientes a este punto pidiendo a sus discípulos que se atengan al proceso de su propia conciencia a su propio yo El discípulo fija entonces su atención internamente sobre el ego que está en cada uno de nosotros Cada estudiante ve que su propia conciencia le da como primer resultante de la existencia de su yo yo soy Esto al principio parece ser la palabra final de la conciencia pero un examen anterior desprende el hecho de que esto yo soy puede separarse en dos partes distintas o aspectos que si bien trabajan al unísono y en conjunción sin embargo pueden ser separadas en la conciencia Si bien al principio parece que solo existe un único yo un examen más cuidadoso revela que existe un yo y un mi Este par mental difiere en características y naturalezas y el examen de esta así como de los fenómenos que surgen de la misma arrojan gran luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental Comencemos considerando el mi que generalmente se confunde con el yo si no se profundiza mucho en los recesos de la conciencia El hombre piensa de sí mismo en su aspecto de mí o me como si estuviera compuesto por ciertos sentimientos agrados gustos y disgustos hábitos lazos especiales características etc. todo lo cual forma su personalidad o el ser que conoce el mismo y los demás El hombre sabe que estas emociones y sentimientos cambian que nacen y mueren que están sujetos al principio del ritmo y al de la polaridad cuyos principios lo llevan de un extremo a otro También piensa de sí mismo como cierta suma de conocimientos agrupados en su mente que forman así una parte de él Este es el mi o me del hombre Pero quizás hemos precedido demasiado a prisa El mi de muchos hombres está compuesto en gran parte de la conciencia que tiene de su propio cuerpo y de sus apetitos físicos etc. Y estando en su conciencia limitadas en alto grado a su naturaleza corporal prácticamente viven allí Algunos hombres van tan allá en esto que consideran su apariencia personal como parte de su mi y realmente la consideran parte de sí mismo Un escritor dijo con mucho humorismo en una oportunidad que el hombre se compone de tres partes alma, cuerpo y vestidos Y esto haría que muchos perdieran su personalidad si se les despojara de sus vestidos Pero, aun aquellos que no están tan estrechamente esclavizados con la idea de su apariencia personal lo están por su conciencia de sus cuerpos No pueden concebirse sin él Su mente les parece que es algo que pertenece a su cuerpo Lo que en muchos casos es realmente cierto Pero conforme el hombre adelanta en la escala de la conciencia va adquiriendo el poder de desprender a su mi de esa idea corporal y puede pensar de su cuerpo que es algo que pertenece a su propia parte mental Pero aun entonces es muy capaz de identificar el mi completamente con sus estados mentales sensaciones, etc. que siente existen dentro de él e identificará esos estados consigo mismo en vez de estimarlos como simples cosas producidas por su mentalidad existentes en él, dentro de él y proviniendo de él pero que sin embargo no son el mismo Puede comprobar también que esos estados cambian mediante un esfuerzo volitivo y que es capaz de producir una sensación o estado de naturaleza completamente opuesta de la misma manera y sin embargo sigue existiendo siempre el mismo mi Después de un tiempo podrá así dejar a un lado esos diversos estados mentales emociones, sentimientos, hábitos, cualidades, características y otras posesiones personales considerándolas como una colección de cualidades curiosidades o valiosas posesiones del no mi Esto exige mucha concentración mental y poder de análisis de parte del estudiante Pero ese trabajo es posible y hasta los que no están muy adelantados pueden ver en su imaginación cómo se realiza el proceso de escrito Después de realizado ese ejercicio el discípulo se encontrará en posesión consciente de un ser que puede ser considerado bajo su doble aspecto El mí se sentirá como algo mental en lo que puede producirse los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y otros estados mentales Puede ser considerado como si fuera la matriz mental según decían los antiguos capaz de generar mentalmente Este mí se denuncia a la conciencia Poseyendo poderes de creación y generación latentes de todas clases Su poder de energía creadora es enorme según pueden sentirlo uno mismo Pero, a pesar de todo se tiene la conciencia de que debe recibir alguna forma de energía bien del mismo yo, inseparable compañero o bien de algún otro yo a fin de que así pueda producir sus creaciones mentales Esta conciencia aporta consigo una realización de la enorme capacidad de trabajo mental y de poder creador que encierra El estudiante encuentra pronto que no es todo lo que hay en la conciencia íntima pues ve que existe un algo mental que puede querer que el mí obre de acuerdo con cierta línea creadora y que sin embargo permanece aparte como testigo de esa creación mental A esta parte de sí mismo se le da el nombre del yo y puede reposar en su conciencia a voluntad Allí se encuentra no una conciencia de una capacidad de generar y crear activamente en el sentido del proceso gradual común a las operaciones mentales sino más bien de la conciencia de una capacidad de proyectar una energía del yo al mí querer que la creación mental comience y proceda También se experimenta que el yo puede permanecer aparte testigo de las operaciones o creaciones mentales del mí Este doble aspecto existe en la mente de toda persona El yo representa el principio masculino del género mental y el mí al principio femenino El yo representa el aspecto de ser El mí el aspecto de devenir Se notará que el principio de correspondencia opera en este plano lo mismo que en el que se realiza la creación del universo Los dos son parecidos si bien difieren enormemente de grado Como es arriba es abajo Como es abajo es arriba Estos aspectos de la mente los principios masculinos y femeninos el yo y el mí considerados en relación con los fenómenos psíquicos y mentales ya conocidos dan la clave maestra para dilucidar la operación y manifestación de esas nebulosas regiones de la mente El principio del género mental aporta la verdad que se encierra en todo el campo de los fenómenos de influencia mental La tendencia del principio femenino es siempre la de recibir impresiones mientras que la tendencia del masculino es a darlas o a expresarlas El principio femenino tiene un campo de acción mucho más variado que el masculino El principio femenino conduce el trabajo de generar nuevos pensamientos conceptos, ideas incluso la obra de la imaginación El masculino se contenta con el acto de querer en sus varias fases Sin embargo sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino el femenino puede contentarse con generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas del exterior en vez de producir creaciones mentales originales Las personas que pueden prestar continuada atención a un sujeto emplearán activamente ambos principios mentales el femenino en el trabajo activo de la generación mental y el masculino en estimular y dar energía a la porción creadora de la mente La mayoría apenas hace uso del principio masculino y se contenta con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas que se filtran en sumi y provienen del yo de otras mentalidades pero no es nuestro propósito detenernos en esta faz del asunto cosa que puede estudiarse en cualquier tratado bueno de psicología con la clave ya indicada sobre el género mental El estudiante de los fenómenos psíquicos conoce la realidad de los maravillosos fenómenos muchos han buscado explicación a estas diversas fases de los fenómenos siguiendo las teorías de dualidad mental promulgadas por los diferentes instructores y hasta cierto punto están en lo cierto porque realmente existe una manifestación clara y definida de dos fases distintas de actividad mental pero si esos estudiantes consideran esa dualidad a la luz de las enseñanzas herméticas concernientes a la vibración y al género mental verían que la clave tan buscada la tienen al alcance de la mano en los fenómenos telepáticos se ve que la energía vibratoria del principio masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona y que esta última absorbe ese pensamiento y le permite desarrollarlo y madurarlo en la misma forma obra la sugestión y el hipnotismo el principio masculino de una persona da la sugestión dirigiendo una corriente de energía o poder vibratorio hacia el principio femenino de otra y esta al aceptarla la hace suya y piensa en consecuencia una idea así alojada en la mente de otra persona crece y se desenvuelve y a su tiempo es considerada como una verdadera creación mental del individuo mientras que en realidad no es más que el huevo de un cuco puesto en el nido del gorrión pues aquel pájaro pone sus huevos en un nido ajeno el proceso normal es que el principio masculino y el femenino de una persona obren coordinada y armoniosamente conjuntamente pero desgraciadamente el principio masculino del hombre corriente es demasiado inerte y perezoso para obrar y él y el despliegue de poder volitivo es muy ligero y en consecuencia la mayoría está dirigida por las mentes y voluntades de los demás a quienes se permite querer y pensar por uno mismo ¿cuántos pensamientos u obras originales hace el hombre corriente? ¿no es la mayoría de los hombres simple sombra o eco de los que tienen una mente o voluntad más fuerte que la suya? la perturbación proviene de que el hombre corriente descansa casi completamente en su conciencia del mí y no comprende que realmente tiene un yo está polarizado en su principio femenino mental y su principio masculino en el que reside la voluntad está inactivo o inerte el hombre fuerte del mundo manifiesta invariablemente el principio masculino de voluntad y su fuerza depende materialmente de este hecho y en vez de vivir en las impresiones que le producen otras mentalidades domina su propia mente mediante su voluntad obteniendo así la clase de imágenes mentales que quiere y domina y dominando así también las mentes ajenas de la misma manera contemplése un hombre fuerte y véase cómo se las arregla para implantar sus gérmenes mentales en la mente de las masas obligándolas así a pensar de acuerdo con sus deseos este es el porqué las masas son como rebaños de carneros que nunca originan una idea propia ni emplean sus propios poderes y actividades mentales la manifestación del género mental puede notarse en todas partes diariamente las personas magnéticas son las que pueden emplear su principio masculino para imprimir sus ideas sobre los demás el actor que hace reír o llorar a la concurrencia está haciendo uso de este principio igualmente sucede con el orador político predicador o cualquier otro que atraiga la atención pública la influencia peculiar que ejerce un hombre sobre otro es debido a la manifestación del género mental según las líneas vibratorias ya indicadas en este principio está el secreto del magnetismo personal de la fascinación etc. así como también de los fenómenos agrupados bajo el nombre de hipnotismo el estudiante que se ha familiarizado con los fenómenos generalmente denominados psíquicos habrá descubierto la importante parte que desempeña en los citados fenómenos es la naturaleza que la ciencia llama sugestión por cuyo término se indica el proceso o método por el cual se transfiere una idea o se imprime sobre la mente de otro obligando así a la segunda mentalidad a obrar concordantemente una verdadera comprensión de la sugestión es necesaria para comprender inteligentemente los varios fenómenos psíquicos a que la sugestión da origen pero aún es más necesario el conocimiento de la vibración y del género mental porque todo el principio sugestivo depende de estos los escritores sobre la materia de sugestión dicen que la mente objetiva o voluntaria es la que hace la impresión mental o sugestión sobre la mente subjetiva o involuntaria pero no describen el proceso ni indican alguna analogía mediante la cual sea más fácil comprender la idea si se contempla el asunto a la luz de las enseñanzas herméticas se verá que la energetización del principio femenino por la energía vibratoria del masculino está de acuerdo con las leyes universales de la naturaleza y el mundo natural ofrece innumerables analogías que facilitan la comprensión del principio en realidad la doctrina hermética afirma que la misma creación del universo obedece a dicha ley y que en todas las manifestaciones creadoras sobre los planos espiritual mental y físico siempre están en operación el principio de género la expresión de principios masculino y femenino como es arriba es abajo como es abajo es arriba y aún más que esto cuando se comprende este principio se es capaz de clasificar inteligentemente de inmediato los variados fenómenos psicológicos en vez de quedarse confuso ante ellos el principio realmente trabaja en la práctica porque está basado sobre las leyes universales inmutables de la vida no entraremos ahora en una dilucidación detallada de los diversos fenómenos concernientes a la influencia mental o a la actividad psíquica hay muchos libros en su mayor parte muy buenos que se han escrito últimamente sobre el asunto los hechos principales señalados en esas obras son exactos aunque los diversos autores tratan de explicarlos por las diferentes teorías de su propia cosecha el estudiante puede familiarizarse con esas materias y utilizando la doctrina del género mental podrá coordinar convenientemente la masa caótica de teorías y enseñanzas en conflicto y podrá además adueñarse completamente del asunto si a ello se sintiera inclinado el objeto de esta obra no es el de dar una explicación extensa de los fenómenos psíquicos sino más bien el de indicar sencillamente la clave maestra que abre las muchas puertas que conducen al templo del saber si se desea explorar su interior creemos que al examinar las enseñanzas encerradas en el Kivalion es fácil encontrar la explicación de muchas dificultades que confunden de nada sirve entrar en detalles referentes a las muchas características de los fenómenos psíquicos y mentales si al estudiante le son dados los medios para comprender el asunto que atrae su atención con la ayuda del Kivalion se puede entrar en cualquier biblioteca pues la antigua luz de Egipto iluminará las páginas confusas y los problemas oscuros este es el verdadero objeto de esta obra no venimos a exponer una filosofía nueva sino a suministrar las bases fundamentales de la antigua enseñanza universal que esclarece todas las doctrinas y que servirá para conciliar todas las teorías por diferentes u opuestas que parezcan capítulo 15 axiomas herméticos cita la posesión del conocimiento si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra es lo mismo que el enterrar metales preciosos una cosa vana e inútil el conocimiento lo mismo que la fortuna deben emplearse la ley del uso es universal y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales el kivalión las enseñanzas herméticas han sido cuidadosamente mantenidas en secreto en el corazón de sus afortunados poseedores por las razones ya expuestas pero nunca se pensó en mantenerlas siempre así la ley del uso está encerrada en dichas enseñanzas como puede verse en el párrafo anterior si no se emplea y expresa el conocimiento es una cosa vana que no puede aportar el menor beneficio a su poseedor ni a su raza guardémonos de toda avaricia mental y expresemos en la acción lo que hayamos aprendido estudiense los axiomas y aferismos pero practiquenselos también damos a continuación algunos de los más importantes axiomas herméticos tomados del kivalión con algunos comentarios agregados que cada uno los haga suyos y los practique y emplee porque nunca serán realmente una posesión propia hasta que se los haya llevado a la práctica cita para cambiar vuestra característica o estado mental cambiad vuestra vibración uno puede cambiar sus vibraciones mentales mediante un esfuerzo de la voluntad fijando la atención deliberadamente sobre el estado deseado la voluntad es la que dirige a la atención y esta es la que cambia la vibración cultives el arte de estar atento por medio de la voluntad y se habrá resuelto el problema de dominar las propias modalidades y estados de la mente cita para destruir un grado de vibración no deseable póngase en operación el principio de polaridad y concéntrese la atención en el polo opuesto al que se desea suprimir lo no deseable se mata cambiando su polaridad esta es una de las más importantes fórmulas herméticas y está basada sobre verdaderos principios científicos ya se indicó que un estado mental y su opuesto eran sencillamente dos polos de una misma cosa y que mediante la transmutación mental esa polaridad podía ser invertida los modernos psicólogos conocen este principio y lo aplican para disolver los hábitos no deseables aconsejando a sus discípulos la concentración sobre la opuesta cualidad si uno tiene miedo es inútil que pierda su tiempo tratando de matar al miedo sino que debe cultivar el valor y entonces el miedo desaparecerá algunos autores han expresado esta idea ilustrándola como el ejemplo de una habitación oscura no hay que perder el tiempo tratando de arrojar afuera la oscuridad sino que es muchísimo mejor abrir las ventanas y dejar entrar la luz y la oscuridad desaparecerá por sí sola para matar una cualidad negativa es necesario concentrarse solo en el polo positivo de esa misma cualidad y las vibraciones cambiarán gradualmente de negativas en positivas hasta que finalmente se polarizará en el polo positivo en vez de estarlo en el negativo la inversa es también verdad porque muchos han encontrado el dolor por haberse permitido vibrar demasiado constantemente en el polo negativo de las cosas cambiando la polaridad pueden dominarse las modalidades y estados mentales rehaciendo toda la disposición propia y construyendo así el carácter mucha parte del dominio que los herméticos avanzados poseen sobre su mentalidad es debida a la inteligente aplicación de la polaridad que es uno de los más importantes aspectos de la transmutación mental recuérdese el axioma hermético citado anteriormente que dice cita la mente así como los metales y los elementos pueden transmutarse de grado en grado de condición en condición de polo a polo de vibración en vibración dominar la polaridad significa dominar los principios de la transmutación o alquimia mental porque salvo que se adquiera el arte de cambiar la propia polaridad no se podrá afectar el ambiente que nos rodea si comprendemos este principio podemos cambiar nuestra propia polaridad así como la de los demás siempre que dediquemos a ello el tiempo el cuidado el estudio y la práctica necesarios para dominar ese arte el principio es verdad pero los resultados que se obtienen dependen de la persistente paciencia y práctica del estudiante cita el ritmo puede neutralizarse mediante el arte de la polarización como ya explicamos en los capítulos anteriores los herméticos sostienen que el principio del ritmo se manifiesta en el plano mental así como en el plano físico y que la encadenada sucesión de modalidades sentimientos emociones y otros estados mentales son debida al movimiento estilante del péndulo mental que nos arrastra de un extremo a otro los herméticos enseñan además que la ley de la neutralización nos capacita en gran extensión a sobreponernos a la operación del ritmo en la conciencia como ya hemos explicado existe un plano de conciencia superior así como uno inferior y el maestro elevándose mentalmente al plano superior hace que la oscilación del péndulo mental se manifieste en el plano inferior mientras él permanece en el otro librando así su conciencia de la oscilación contraria ésta se efectúa polarizándose en el yo superior elevando así las vibraciones mentales del ego sobre el plano de conciencia ordinario es lo mismo que levantarse por encima de una cosa y permitir que ésta pase por debajo el hermético avanzado se polariza en el polo positivo de su ser el yo soico mayúsculas más bien que en el polo de su personalidad y rehusando y negando la operación del ritmo se eleva sobre su pleno de conciencia permaneciendo firme en su afirmación de ser y la oscilación pasa en el plano inferior sin cambiar para nada su propia polaridad esto lo realizan todos los individuos que han alcanzado cualquier grado de dominio propio comprendan o no la ley esas personas rehusan sencillamente el dejarse arrastrar por la oscilación y afirmando resueltamente su superioridad permanecen polarizados positivamente el maestro por supuesto alcanza un mayor grado de perfeccionamiento porque comprende perfectamente la ley que está dominando con la ayuda de una ley superior y mediante su voluntad adquiere un grado de equilibrio y firmeza casi imposible de concebir por los que se dejan llevar de un lado a otro por las oscilaciones de la emotividad recuérdese siempre sin embargo que el principio del ritmo no puede ser destruido porque es indestructible solo es posible sobreponerse a una ley equilibrándola con otra manteniéndose así el equilibrio las leyes del equilibrio operan tanto en el plano mental como en el físico y la comprensión de esas leyes le permiten a uno sobreponerse a ellas contrabalanceándolas cita nada escapa al principio de causa y efecto pero hay muchos planos de causalidad y uno puede emplear las leyes del plano superior para dominar a las del inferior comprendiendo la práctica de la polarización el hermético se eleva al plano superior de causalidad equilibrando así las leyes de los planos inferiores elevándose sobre el plano de las causas ordinarias se convierte uno hasta cierto punto en una causa en vez de ser un simple efecto pudiendo dominar los sentimientos y modalidades propias y neutralizando el ritmo se puede rehuir gran parte de las operaciones de la ley de causa y efecto en el plano ordinario las masas se dejan arrastrar obedeciendo al ambiente que las rodea a las voluntades y deseos de algunos hombres más fuertes que ellas a los efectos de las tendencias heredadas o a las sugestiones u otras causas exteriores no siendo más que simples fichas en el tablero de ajedrez de la vida elevándose sobre esas causas los herméticos avanzados buscan un plano de acción mental superior y dominando sus propias cualidades se crean un nuevo carácter cualidades y poderes mediante los cuales se sobreponen a su ambiente ordinario haciéndose así directores en vez de dirigidos esos individuos ayudan a la realización del juego de la vida conscientemente en vez de dejarse mover por influencias poderes o voluntades externas emplean el principio de causa y efecto en vez de dejarse dominar por él por supuesto aún los seres más elevados están sujetos a este principio según se manifiestan los planos superiores pero en los inferiores son señores y no esclavos según dice el Kivalión cita el sabio sirve en lo superior pero rige en lo inferior obedece a las leyes que están por encima de él pero en su propio plano y en las que están por debajo de él rige y ordena sin embargo al hacerlo forma parte del principio en vez de oponerse el mismo el sabio se sumerge en la ley y comprendiendo sus movimientos opera en ella en vez de ser su ciego esclavo semejantemente al buen nadador va de aquí para allá según su propia voluntad en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la corriente sin embargo el nadador el sabio y el ignorante están todos sujetos a la ley aquel que esto comprenda va en el buen camino que conduce a la maestría fin de la cita para concluir recordamos nuevamente el axioma hermético que dice que la verdadera transmutación hermética es un arte mental en dicho axioma el hermético indica que el ambiente externo se influencia mediante el poder de la mente el universo que es totalmente mental puede ser solamente dominado mediante la mentalidad en esta verdad se encontrará la explicación de todos los fenómenos y manifestaciones de los diversos poderes mentales que tanto están atrayendo la atención actualmente en pleno siglo XX tras toda la enseñanza dada por las diversas escuelas o religiones y hace siempre constantemente el principio de la sustancialidad mental del universo si este es mental en su naturaleza intrínseca fácilmente se deduce que la transmutación mental debe modificar y transformar las condiciones y los fenómenos del universo y que la mente debe ser el mayor poder que pueda afectar sus fenómenos si se comprende esta verdad todos los llamados milagros y maravillas dejarán de tener punto algún oscuro porque la explicación es por demás clara y sencilla cita el todo con mayúsculas es mente con mayúsculas el universo es mental el esoterismo es rico en palabras clave símbolos y esencias conceptuales su transmisión a través de las edades implicó un esforzado aprendizaje una memorización de significados acentos y una persistente custodia de sus valores originales para que nada de lo preservado perdiera su color su sabor su propósito y su intensidad al amparo de tales premisas fue creciendo paulatinamente el árbol de la ciencia hermética que reconoce como sus raíces a elquivalión y este último resumen de un conocimiento intemporal encontró en Hermestris Megisto a su más consumado mentor y mensajero en estas páginas redactadas con hondura y exactitud por tres iniciados es posible pasar revista a tópicos realmente sapienciales sobre la filosofía oculta sus principios rectores en los que el mentalismo la correspondencia la vibración la polaridad causa y efecto y la generación juegan papeles preponderantes la transmutación mental la totalidad el universo mental la paradoja divina y los axiomas herméticos son tan solo algunos de los temas también expuestos aquí el equivalión es pues una exposición sincera y rotunda de los esquemas básicos del esoterismo y como muy bien lo señalan los tres iniciados no se propone erigir un nuevo templo de la sabiduría sino poner en manos del investigador la llave que abrirán las numerosas puertas internas que conducen hacia el templo del misterio y en rigor de la verdad las muchas reediciones de esta obra su constante renovación a través de los distintos círculos herméticos del mundo en sus reflexiones pláticas conferencias y clases son ratificación elocuentísima de las bondades de una doctrina que ilumina a la humanidad desde hace siglos